Mi amor Mi amor Dicen por ahí Es muy fácil caer en tu red Que eres hábil para convencer Que eres buen amante y mal amigo Que mientras te aguantes seguirás conmigo Y a pesar de todo Cierro mis ojos y oídos Mi rabia, mis puños y gritos Cierro mi casa a quien te ofende Te prefiero a ti, culpable o inocente Y a pesar de todo Afronto las miradas Que me clavan como espadas Ignoro a quien no entiende Que te prefiero a ti, culpable o inocente Culpable o inocente Culpable o inocente Mi amor Dicen por ahí Lo que no quiero escuchar Lo que no quiero ni pensar Lo que saben que me duele Sea o no sea la verdad Y a pesar de todo Y a pesar de todo Cierro mis ojos y oídos Mi rabia, mis puños y gritos Cierro mi casa a quien te ofende Te prefiero a ti, culpable o inocente Y a pesar de todo Y a pesar de todo Afronto las miradas Que me clavan como espadas Ignoro a quien no entiende Que te prefiero a ti, culpable o inocente A pesar de todo Yo te prefiero a ti, te quiero más que a mí Culpable o inocente Culpable o inocente